Música Quiero cantarte a ti Tu me haces sentir Lo mas bello de mi vida Quiero cantarte a ti Pedacito de mi ser Porque iluminas mi día Música Quiero hacerte el amor Estar dentro de ti Juntar tu alma con la mía Quiero verte feliz Quitar tu nube gris Ser siempre tu compañía Música Tú Esa tierna niña loca Vino y me mordió la boca Se robó mi corazón Tú Que extremeces mi sentido Quiero mi vida contigo Me haces perder la razón Tú Quiero sentir tu piel De tu boca De tu boca la miel De tu cuerpo Sus gimidos Yo soy un hombre fiel Tú me grisas la piel Y alborotas mis sentidos Tú Niña bella Niña bella Muy coqueta En la cama tan inquieta Cuando me haces el amor Tú Tan sensual y pervertida Eres dueña Eres dueña de mi vida Todo mi amor Eres tú 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 Tú